Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de organización de empresas. Vamos a analizar en este video tutorial lo que son los estilos de dirección. En una dirección empresarial se debe valorar, antes de meternos en lo que son los estilos de dirección, aunque sí que habrá algún video tutorial para hablar de la figura del empresario, quien dirige una empresa tiene que ser una persona que motive, que se iba al ejemplo, que sea líder, no líder en cuanto a patrón o que esté con el látigo en la mano, sino que sea capaz de servir de ejemplo en su actuación al resto de trabajadores de la empresa. En función de estas premisas, hay distintos tipos de dirección que van, digamos, de los amarrateados, igual que una defensa de seis o siete jugadores y dos o tres medios centros, y en el caso que sean dos medios centros, un punta solo, y en el caso interactivo que sería el, podríamos decir, más valiente. Bueno, el observador, pues es aquel caso en el que solo actúa cuando sabe de antemano que algo va a ser positivo, ¿no? Nunca riesga. Solo cuando actúa durante cierto tiempo en una pretensión o una posible inversión o una posible jugada en la que sabe que el resultado va a ser positivo, solo en ese caso se moviliza, ¿no? Sería el caso en el que, ante oportunidades nuevas, actúa novedosamente, pero siempre y cuando tenga información interna que le permita lanzarse, si ve algún riesgo nunca se va a lanzar o si es de fuera de la empresa, que sean fuentes muy, muy fiables, ¿no? Fuentes bien dignas y de las que se, que se pueda fiar y que no tenga ninguna duda de que lo que va a ocurrir va a ser positivo, si no, no, no actúa. En el primer caso sería siempre que el resultado de ese positivo, en este caso, aunque no lo haya realizado, sabe o tiene un porcentaje muy alto con probabilidades, casi del cien por cien, de que va a ocurrir algo positivo y entonces es cuando actúa. El anticipado valor, en este caso, es un poquitín más arriesgado, ¿no? Juega con previsiones de mercado, no son formaciones, juega con previsiones y sabe que pueden ser positivas o negativas y solo en el caso de que esas previsiones sean positivas va a actuar. El productivo sería un poquitín más, entre comillas, valiente, ¿no? Es aquel que juega con, digamos, intenciones o conocimientos de lo que puede pasar en un mercado futuro y asume riesgos un poco más grandes que el anterior, que solo se iba a arriesgar si tenía la idea de que sea positivo, ¿no? Es que asume un poco más de riesgo. Y el interactivo, que es, digamos, el más valiente de todos, es aquel que intenta, con su actuación, llevar el entorno a escenarios que le sean propicios y que le permitan ser el líder del mercado en el que esté trabajando. Como veis, evidentemente, todo el mundo conozca casos de empresarios que están en uno u otro o de directivos que están en uno u otro nivel. Cuanto más valiente seas, cuanto más permitas a tus colaboradores que den opiniones, que aporten información, que aporten know-how, que aporten conocimiento, más interactivo será tu negocio. Cuanto más conservador seas, más patrono seas, menos actúes como líder, menos permitas que se aporten conocimientos a tu negocio, a tu empresa, menos capacidad de empatía y de capacidad de interaccionar con el entorno. Bueno, espero que os haya quedado más o menos clara lo que son los componentes de los estinos de dirección, a los estinos directivos que hay en el mundo de la empresa. Y, como siempre, me despido hasta otra ocasión. Muchas gracias.